Dale zorrita, pupimila, esa colita te la quiero apoyar Dale zorrita, pupimila, esa colita te la quiero apoyar Y eso, y otra vez, el típico va Dale zorrita, pupimila, si, esa colita Te la quiero apoyar Dale zorrita, pupimila, esa colita te la quiero apoyar Y eso, y otra vez, el típico va Y va para abajo, abajo, abajo y va para arriba, arriba, arriba Y la quiero apoyar Y la quiero apoyar Mopimila, cacerola, móvemila toda Mopimila, zorra, que ya no aguanto más Y eso, y otra vez, el típico va Música Dale zorrita, pupimila, si, esa colita te la quiero apoyar Dale zorrita, pupimila, esa colita te la quiero apoyar Y eso, y otra vez, el típico va Música Y va para abajo, abajo, abajo y va para arriba, arriba, arriba Música Y la quiero apoyar Y la quiero apoyar Música 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 Y la voy apoyar Música 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 ¡Gracias!